Me envío un mensaje de texto Diciendo que su novio se fue Que no ponga pretexto Que ella se llega a su habitación Que me va a esperar la ropa interior Que no se lo hace como lo hago yo Ella me pide que De noche quiere que me la perre Después que se lo haga lento La baby quiere que le bella quede Está dura como el cemento De noche quiere que me la perre De un perrejo de maralla Que no pasemos de la raya Y no tiene defecto, está perfecta, nunca falla Siempre le sale, nunca ensaya Siempre mi gastea fue Gember Si tú la vieras como viaja en su V.M. Ella no ronca de tica porque el tica ya lo tiene Y gelé celu pa' llamarla a su nene Siempre me pide que la pegue a la pade Yo lo pensé dos veces y en lo oscuro la pillé Ella es mi gasteagante Es loca con el reggaetón de antes Ella me pide que la pegue a la pade Yo lo pensé dos veces y en lo oscuro la pillé Ella es mi gasteagante Es loca con el reggaetón de antes De noche quiere que me la perre Después que se lo haga lento La baby quiere que le bella quede Está dura como el cemento De noche quiere que me la perre Aunque en la noche esté puesta pa' un tiroteo Guarda la pistola lo que estamos pa'l perreo A tu gato que suspende el gardeo Que pasaron los fuletes y los titeros Los que quieren dar el deo Contigo toda la noche pasaría Diciéndote suciería Tú tienes el culo como Rosalía Chingame como si ella me conoce No me vengo una percoce Tú me lo haces como porna de María Le encanta el maleanteo Se compró un mini draco Me corre porque le mete bellaco por el día Usa retro por la noche Usa taco Tú la ves con las amigas En los botes por y caco De noche quiere que me la perre 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 Después que se lo haga lento La baby quiere que le bella quede Está dura como el cemento De noche quiere que me la perre Que me la perre La J y la M Díselo Yonamix